¿Sabías que? El esturión beluga es una especie de pez acipenseriforme de la familia Acipenseridae, que se encuentra principalmente en el Mar Negro y el Mar Caspio, conocido por su gran tamaño que puede llegar hasta los 7 metros y los 1500 kilogramos de peso. Además, posee un pronóstico de vida muy elevado que puede llegar hasta los 150 años.